Si en estos momentos te encuentras afectado por COVID-19 y estás haciendo tratamiento desde casa, es sumamente importante que en adición al aislamiento social estricto, mantengas una alimentación adecuada. Una dieta variada, equilibrada y sobre todo sana garantiza los nutrientes requeridos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Agrega cada día varias porciones de frutas frescas y verduras de diferentes colores. Con ello recibirás vitaminas, minerales y antioxidantes que son esenciales para el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Asegura que en cada una de tus comidas principales haya proteína de origen animal o vegetal. Los huevos, los lácteos, pollo, pescado, nueces, habichuelas, te lo pueden proporcionar. Prefiere los cereales integrales, la avena, el pan, la pasta, el arroz y también los víveres. Te garantizan fibra, vitaminas y minerales. Trata de agregar en tus verduras un poco de aceite de oliva cada día, así como aguacate si tienes disponible. Evita los alimentos ricos en azúcar, en sal y en grasas, porque son inflamatorios y se asocian a enfermedad. En caso de que se dificulte tragar los alimentos en su forma convencional, puedes hacerlos purés o cremas. Un aspecto muy importante es mantenerte bien hidratado, sobre todo si tienes fiebre. Vamos a salir de esta enfermedad, pero recuerda, quédate en casa.